Bueno, ahora vamos a hacer operaciones combinadas, multiplicación y división y con suma. La suma está entre paréntesis, hay que hacer las primeras, las sumas y las restas. Entonces hago un mínimo con múltiplo de 2 y 3 que es 6, con un quinto por partido 6, 6 entre 2, 3 por 1, 3, 6 entre 3, 2 por 1, 2, un quinto por 5 sextos. Como está multiplicando, sería 1 por 5, 5, partido 5 por 6, 30, que se puede simplificar a un sexto. ¿Vale? Ahora esto, sería un cuarto dividido, un medio, 4 y 4, 4 entre 2, 2 por 1, 2, 4 entre 4, 1 por 1, 2. Queda un cuarto dividido, 2 cuartos más un cuarto es un cuarto. Y para dividirse multiplicando, cruz, 1 por 4, arriba 4, y 4 por 1, abajo 4, 4 entre 4, 1. Esto sería 3 cuartos por, el mínimo común múltiplo es 9, 9 entre 3, 3 por 1, 3. 9 entre 9, 1 por 1, 1, 3 cuartos por 2, 9, como está multiplicando, se hace en línea, 6 partido, 4 por 9, 36. Se puede simplificar y queda un sexto. Y este al mínimo múltiplo de 6 y 9 es, 6 es 2 por 3, y 9 es 3 al cuadrado. Recordemos, el mínimo común múltiplo es común y no común a la mayor exponente. No común, el 2 y el 3, y el mayor exponente al que está el 3 es 2. Entonces el mínimo común múltiplo de 2 por 9, que es 18. Oye, 7 novenas por 18. 18 entre 6, 3, 3 por 1, 3. 18 entre 9, 2 por 2, 4. Y es una división, por aquí, división. Viendo que es una división, vamos a dejarlo señalado. A ver si sería 7 por 18 arriba, y abajo 9 por 7. El 7 se simplifica con el 7 y queda 18 entre 9, que es 2. Y es una división, por aquí, división.